¡Hola a todos! ¡Ve! ¡Laders! No sé si vieron Bakuten Shoot o están viendo ahorita Gachi, pero el combate en equipos por parejas es realmente emocionante, ya que da pie a combinaciones bastante locas. Y si las personalidades combinan bien, sería o muy divertido o muy épico verlos en el estadio de combate. Y con Bors teniendo tantos fenomenales personajes, creo que valdría la pena que hicieran en algún momento torneo por parejas trayendo a viejos personajes y fusionándolos con los nuevos para hacer equipos bastante locos. Y aquí les compartiré los 10 que a mí en lo personal me gustaría ver mucho mucho en acción en Beyblade Bors. Así que, ¡comencemos! En el onceavo lugar tenemos a Fumilla con Swole. ¡Oh! ¡Se imaginan! Los dos tienen un ego por las nubes, se creen acá todos locos. Este Swole pues es un poquito más intenso, se cree muy serio, pero a la vez es muy cotorro. Fumilla, la diva, bueno el divo, es muy divertido. Solo piénsenlo, los dos tienen base de giro a la izquierda. Creo que no se podrían poner de acuerdo, sería más como que la maestra los puso en el mismo equipo y pues ni modo. Se pelearían un buen rato, pero en cuanto hicieran las fases y se entendieran, se darían cuenta que son realmente fuertes estando juntos. Sobre todo porque Wizards Fafnir y Salamander son muy buenos robando energía. En décimo lugar tenemos a Wakita con Honchito. Siempre se la pasan peleando, ahí echándose broma uno con el otro. ¿Saben? Como esos amigos que se molestan, que dicen que se caen mal, pero en realidad son mejores amigos. Pues sería fenomenal ver a Wyvern y a Honchito peleando en el estadio, que estallaban primero a Wakilla. Honchito se enoja, pero a la siguiente Honchito explota luego luego, Wakilla le reclama. Oh, sería igual divertido, no serían los más fuertes, pero admitámoslo. Siempre la química entre estos dos era de lo más cotorro que pasaba en las primeras dos temporadas de Beyblade Wars. En octavo lugar tenemos a Amane con Sisko. Dos Bladers con Bey tipo defensivo. Amane es como más bondadoso, acá analítico, pero a la vez es intenso. Cuando enseñó a Rueditas igual tiene un ego muy arriba, pero es igual analítico. Y tienen un estilo de combate bastante peculiar y saben adaptarse, son muy observadores. Así que quizá igual hubiera batalla de egos, pero en cuanto se entendieran, creo que podrían dar con estrategias bastante chidas para aprovechar el potencial de Ashura con la defensa que podría tener un nuevo Cry Satan. Así que sin duda sería un poder puramente defensivo. En séptimo lugar tenemos algo más equilibrado y es Hohui con Lodan. Los dos fortachones, bueno sin contar a Shaka, pero vaya, estos le metían de lleno al gym bien cañón. Y el Beyblade era como un deporte extra a lo que profesionalmente ya hacían. Así que creo que no habría combate de egos ya que son muy calmados, muy callados, que con mirarse entenderían que tienen que hacer uno de resistencia, uno de ataque. Podrían hacer un equipo bastante chido y en el gimnasio reventarían bien cañón ahí, levantando como nadie. Creo yo que sería un equipo bastante difícil de vencer. En sexto lugar tenemos algo totalmente opuesto y es a Pot con Kusa. Estos son totalmente ágiles, más chaparritos, pero dinámicos, llenos de energía, de actividad, bromistas, carismáticos. Se llevarían muy bien, serían muy buenos amigos, se la pasarían riéndose en el estadio. ¡Wow! Además que los Bey se prestan para hacer cosas bastante locas. Pegasus es precioso, tienen lock reverse. ¿Qué tal que se empujan entre ellos aprovechándose el lock reverse para impulsar a Kusa que le pega al oponente y él se vuelve a armar? Son bastante creativos, lo cual en el estadio se aprecia mucho y puede hacer las batallas muy impredecibles, lo que los haría formidables como un equipo. En quinto lugar tenemos ataque puro y es Shaka con Shun. ¿Se imaginan eso? Ya los vimos de maestro y alumno, pero juntos en el estadio dos Excaliburs pueden imaginar eso. Uno con su fifth impact y otro que tenga ya seis harían un lineable impact. Sería loquísimo. Además están sincronizados, se entienden, se conocen, se motivan el uno a otro. Serían casi imparables, de verdad, ataque bestialmente potente. En cuarto lugar tenemos a Aiga con Fubuki. Yo sé que ya eran amigos en showsets, pero creo que como tal nunca entrenaron juntos, no hicieron un buen equipo, estaba Aiga más con este Ranjiro o incluso con Shan, pero por personalidades, por el estilo de personaje, creo que se pueden complementar bastante bien. Aiga todo impulsivo, Fubuki un poco más analítico, se jalarían de un lado al otro para complementar las debilidades y potenciar las fortalezas que ya tienen. Además un melee defensivo como Fornios y uno tipo equilibrio tan fuerte como Aquiles pueden dar a cosas bastante versátiles en el estadio para adaptarse a cualquier estilo de combate por lo que si sincronizan adecuadamente serían realmente potentes en el Bey Estadio. En tercer lugar tenemos a Doramu con Delta. Justo los estamos viendo en Gachi y creo que aquí aplica muy potente la rivalidad que ya tenían el uno con el otro, sobre todo Delta. Eso le da un plus bastante potente porque en la posición en la que están ahorita no quieren quedarse uno detrás del otro, pero también quieren impulsar al otro porque eso los hace más fuertes. Es como Goku y Vegeta, muy parecido a eso, Naruto y Sasuke. Lo cual vaya, saca lo mejor de cada uno y como ya están, ya se presta Delta para eso. Si entrenaran juntos Cielo Santo serían brutalmente épicos. Además Dragon y Diaboro se ve que también se llevarían bien, serían buenos cuates. Los dos empiezan con D. Muy buen equipo, lo estamos viendo en acción y eso me encanta. En segundo lugar tenemos a Fight and Hearts. Ya nos mostraron que son realmente poderosos por separados. Los dos están muy parejos. Ahora, ¿cómo serían? Trabajando juntos. Hades y Fenix. ¡Bum! Sería realmente loco. Además, muy divertido también de ver en acción. Creo que nos quedamos con ganas de ver esa dinámica entre hermanos con personalidades tan diferentes pero que a la vez son tan parecidos. Solo imagínense, suelta el Revive Armor o cualquier armadura que pueda tener ahora. Hades la golpea y entre los dos como si fuera Volleyball se la empiezan a repartir para golpear con más intensidad. ¡Wow! Y en primer lugar tenemos... No pude decidirme entre estas dos parejas, pero ustedes me darán la razón. Porque de un lado tenemos a Free de la Hoya con Louis Shirazaki y yo. Dos maestros de dragones. De giro a la izquierda, el campeón mundial con uno de los bladers más fuertes de todo el mundo que aterrorizó durante toda la primera temporada uniendo fuerzas en un torneo. ¡Cielo santo! Me daría miedo. Es como yo los veo y es como... Me rindo, chavos. ¿Para qué? ¿Para qué me arriesgo? No, de verdad. Sería bestial el poder que tendrían estos dos. Uno de ataque, uno de resistencia. ¡Wow! Del otro lado tenemos a Bardo Aoi. Con Shu Kurenai. Los mejores amigos. Dos de los bladers más, más, más fuertes. Y además esa amistad, esa química que se impulsan el uno al otro desde que estaban chiquitos. Verlos trabajar juntos. No puedo creer que no lo hayamos visto todavía. Tenemos que verlo. Valkyrie y Spriggan contra Longinus y Fafnir. Cuatro, quizá, de los Bates más brillantes, emblemáticos, icónicos, favoritos. En una batalla final de un torneo por equipos. Les doy lo que quieran. ¡Háganlo! Ahora, ¿quién ganaría? No tengo idea. Por una parte, Shu nunca le ha ganado a Free de la Hoya. Por la otra, Baruto nunca le ha ganado a Lui. Pero Shu a Lui sí y Baruto a Free sí. Así que sería una batalla bastante pareja. Que yo pienso que sería más fácil que destruyeran todo el lugar antes de saber quién sería el ganador definitivo de ese equipo. Pero ustedes tal vez sí puedan decir cuál de estas dos parejas creen que se merezca el número uno. Shu y Baruto o Lui y Free. Por el momento ha sido todo. Me despido. Y, por favor, hagan ese torneo por equipos. Se los pido. ¡Hasta el próximo video! ¡Veis! Gracias por comentar y hasta la próxima.